Y bajo, arrancamos, arrancamos la jornada de grabación, primer programa del 2021, así que ya está todo listo, la producción súper nerviosa, yo ahora les cuento, pero muy contentos porque estamos acá en este estudio tan emblemático como este, como este Custom Garage, estamos felices porque arrancamos una nueva oportunidad y ya está todo listo para la que se viene, pero yo me tomo siempre este ratito para avisarles que este domingo los voy a estar esperando, ¿eh? Les mando un beso y me voy porque ya van mucho. ¡Gracias! Y acá, desde la oficina del estudio o este Custom Garage, vamos terminando la jornada de grabación de esta jornada súper, súper, súper intensa. Como va a ser el programa de este domingo, vos no te lo podés perder en este 2021 que viene súper, hiper recargado como dice mi productor, ya está todo listo para la que se viene el domingo 20 horas en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV. ¿Con todos ustedes, tomen mío? ¿Se ven atrás? Bueno, así les digo que los voy a estar esperando, ¿eh? Domingo 20 horas en Pro 10 Elite por la pantalla del Garage TV. Pro 10 Elite. Solo por el Garage TV.